Buenas tardes amigos, hoy me siento muy halagado de tener aquí a un gran luchador de leyenda un luchador que brilla con luz propia, un integrante, muy importante en la fundación del trío fantasía el rey de los payasos, Super Pinocho Muchas gracias Miguel, muchas gracias a esa gente que nos va a ver ahí, aquí estamos una vez más en los medios para informarle a toda esa gente bonita lo que guste, lo que quiera y aquí estamos a la hora de ti, muchas gracias por hacerme el favor de invitarme y de estar aquí en este programa que inicias hace, creo que tienes apenas dos o tres subidas en esto, pero te deseo mucha suerte, esperemos en Dios que todo salga muy bien y tienes muchas ganas de llenarle y eso del integrante, pues si, yo vi en tu publicación una persona que pues de mala, o gente que no, tiene nada que hacer, o gente que desconoce el principio, las cosas de la lucha libre se atrevió a ponerme que yo no era el fundador del trío fantasía y yo le digo con todas las pruebas, con toda la razón, que yo soy el creador y el fundador del trío fantasía cuando yo empecé, este trío empezó como el trío fantasía el trío fantasía nunca fue antes que yo estuviera ya lo que yo, la verdad es que yo me integré, fue que se hizo el trío fantasía haya sido situaciones, o haya sido lo que haya sido pero yo soy el iniciador del trío fantasía y cuando me salí se acabó el trío fantasía así es de que pueden decir lo que quieran, lo que hablen pero el trío que ellos añoran, añoran porque yo los entiendo, porque admiran mucho al señor supermuñeco y es un icono, yo también lo reconozco pero es lo único que hicieron, porque estuvo ahí ese señor en ese trío, que hicieron el trío maravilla fue el único, el único médico que tuvieron porque él fue un partagos en una lucha libre mexicana y muchos tienen ese concepto, piensa que el trío maravilla que el trío fantasía no hizo supermuñeco, pero no el trío fantasía es desde que empecé yo y cuando yo lo terminé, ahí se acabó el trío fantasía gracias profesor como usted acaba de mencionar hace rato con su salida oficialmente del trío fantasía se acaba ¿cuáles fueron sus motivos para abandonar ese trío? bueno, bueno, ya la gente lo sabe y te lo voy a decir aquí, a raíz de que ya no soportaba ya supermuñeco supermuñeco, ¿qué es? un gran luchador, un gran icono, una lucha libre pero siempre quería exponer, exponer su modo de ver la lucha libre su modo de hacer y yo desde que empezó la lucha libre fui ludo y siempre me sentía yo amarrado porque había veces que me enojaba ya cuando hubo una opresionada yo no me quedo callada, yo les contestaba y luego me decía nos van a agarrar los rujos no importa, ¿no? pero sí, entonces hace ya tres años en el Benito Juárez se equivocó ya que teníamos casi perdidos a los payasos entonces el señor Rubén le tomó un antebrazo en la muera persona a verles en casi una pizza y ahí ya se ha venido todo el coraje y todo y luego empezaron a golpear ¿cuál sería mis apresados, Rubéns? y cuál sería mi decepción de los apresionados que empezaron a golpear desde que se crecieron que bueno, que todos estamos me empezaron a golpear de alguna manera, ahí salió su temperamento no parece ser rudo es muy difícil esconder lo que nosotros traemos a repositarlo temprano y sale y usted en ese momento pues su temperamento, pues, rudo salió imagínate que respeté mucho ese concepto como tú dices ese concepto lo respeté entre comillas porque yo no siempre yo no me daba un corte no me daba un día no me daba un poco más que sea pero respeté el concepto porque yo he quedado para los niños yo he quedado para el concepto bueno de buena de buena de buena de buena de buena ya veo la buena técnica entonces lo respeté y dio resultado dio resultado tanto que casi 10 años ven y salió subimos los maestros que dio sentado a la República Americana ¿es cierto? sobre todo sobre todo las parejas tercias o luchadores y ya me significaban o sea no era mucha gente pero eso fue y se respetan los conceptos y yo en ese momento no quería yo traicionar a la gente porque en ese tiempo si estaba bien dividido quién era un griego y quién era uno era un griego pero en ese tiempo indudablemente una de las mejores tercias que ha habido en la lucha libre mexicana una de las mejores obtuvieron máscaras cantonatos cabellera pero a partir de que se da se finaliza este trío ¿usted estaría dispuesto a arreglarse la máscara con los dos de sus compañeros? de la rata no me interesa que si jugarle la máscara es supermercado no no el marco así si me cansa el levo el un día me agarra el caminado sí pero te voy a decir una cosa que se dice a toda la gente eso es de todos que me gusta mirar hay dos cosas que me pueden hacer que me llamaba 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 la primera que me llamaba me humillaba me hicieron me llamaba y la segunda que yo quisiera la primera pues no va a pasar porque no 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 es en este momento no es pieza para mí quizás porque soy rudo o sea para hacer es pieza en el sentido de que sí me da batalla que sí es muy bueno pero un máscara contra máscara estoy seguro que le gano este es muy bueno es un tipo este que no es inobesivo pero es un rival muy duro de muchas mañas inclusive pues es mañoso fue rudo también este pero no creo que me da tiene mucho por mí no es un viejo lobo de bar pero no creo que me da bien y te digo también habría condiciones no me podría la máscara con la señora ni una herida chiquita no importa me desprecio los amigos simple y sencillamente porque somos seres humanos de ellos bueno aparte somos luchadores luchadores mexicanos internacionales entonces para que esta apuesta se llegue a dar es necesario que un importante promotor y una arena grande se anime a aportar esta apuesta fíjate que eso que a pesar mencionado ya ha habido muchos acercamientos inclusive en en montarrey en terruano en varios lados han habido en torreón una vez de acercamientos pero no hemos llegado a ninguna vez ojo promotores el por qué ahí está el rato yo les voy a decir el por qué porque es que son muchas condiciones serían muchas condiciones pero la primera es eso que el muñeco en una lucha normal donde nos encontramos me golpeé inclusive la gente a lo mejor no sabe que ya dos veces me he mandado al hospital si se ha atrapado el pin con él en las últimas luchas que han tenido y pues a ver qué pasa más adelante si pero si una otra de las condiciones sería que a la forma que uno se me pasa a todas las personas una pasa de ninguna capacidad más de 15.000 personas ahí también acepta eso ya una de mis condiciones creo que creo que estoy en un momento en el que puedo pedir condiciones si no me acepta pues ni modo no pasa nada yo pienso irme a la tumba con mi máscara pues su categoría y su categoría merece y usted está en todo su derecho de poner condiciones su nombre es muy grande su personaje es muy grande bueno ya que estamos hablando de una lucha de apuesta contra supermodieco también por ahí hay otro luchador novel de una gran dinastía que ha estado lanzando el reto ha estado lanzando un reto para usted si me refiero a el príncipe de seda en alguna entrevista que yo le hice él dijo que si ha lanzado el reto a usted pero que usted no ha querido tomar en cuenta su reto si no lo tomaría para que acepte un reto la primera es eso para que un día me pudiera me pudiera humillar y por desgracia le he ganado hasta en dos caídas a mil otra cuestión sería pues por lo menos que triunfara no sé en la arena México pues imagínate ya en el momento que nos acertáramos el día la gente pues va a agarrar pichones y hoy está tantos aficionados que se creen y entonces no quiero darle a cortarme esa lucha pero como te vuelvo a repetir estoy seguro que gano entonces al estar ya seguro que gano pues la gente va a decir ya lo compraste entonces ya desgraciadamente ya no tendría que no valen para mí eso ¿se entiende? si claro hay muchos aficionados que detrás de una pantalla opinan demasiado pero son aficionados que no asisten a la arena y estoy seguro que saben de lucha pero eso sí al estar detrás de una pantalla de una computadora de un teléfono se sienten con derecho y son se consideran expertos para opinar y es lo que denigra mucho lo que pasa y es que toda esa gente no tiene algo que no simple y sencillamente piensa lo que saben muchos es que se ponen yo no estoy por ejemplo cuando lo más hablado es porque somos más famosos son los demás famosos que en este momento que le negociaron mucho el triunfo al Zay nunca se pusieron a pensar de esta gente que es un muchacho como de un 90 desde el fin de camino como él andaba andaba entrelando con hambre de triunfo este joven fuerte ¿tú crees que ya en este caso él iba a perder? pues no también viene de muchas escuelas su papá todos sus niños son excelentes luchadores quizás ahí va a mercer también por eso por eso mismo se convió ya que el güey le ganó pero eso de que hay que está comprado no es cierto o sea quítense adicionándose eso de la cabeza quíten que piensen que eso gana a ver ha caído mucho porque los muchachos no se preparan porque los muchachos pues a luego yo también los veo y me salen que están esperando que una plancha no, no, no eso eso quién sabe qué harán pero eso no es lucha o sea lucha es que te agarras de cabrón a cabrón perdón por la palabra y a ver quién sabe pues hablando de nuevos valores como usted acaba de mencionar la crítica que le han hecho a Saeco Clau y como yo le comenté pues viene de una gran dinastía de luchadores Diego Papá entonces este luchador que se está muy bien preparado bueno también he sabido que usted en su larga carrera ha preparado y ha creado luchadores sí han pasado muchos en mis manos mucha gente mira muchas veces ahorita pues no lo digo porque muchos cuando llegan ellos quieren no yo me yo me dicen tricolado y dicen la empresa no 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 aceptan eso cuando ya están grandes entonces ellos van a decir sí pues ahí se fue el que me hizo pues no tengo que decirlo que usted vea hay dos o tres que están en la empresa y en lugares como la me acuerdo van importantes y que ha pasado a mis manos me dice que sí ha pasado gente a mis manos debo de comenzar poco somos que empezaron conmigo y muchos ya venían ya siendo luchadores o sí no sé luchadores y los los entrené o los pulí pero pocos realmente han aguantado también otras cosas lo que pasa es que un joven no aguanta tanto tiempo entrenado porque son casi 5 años el único que es considerado que son un arruinio es un hermano o sea que el primero tiene dos o tres pero no te digo quién porque luego ellos también no 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 aceptan que una persona que anda fuera o sea entrenada a mí eso no es tal bien que bueno el joven es un que se preparan hay abrazo y estoy viendo que en camino ya viene su cuarto y noche y como va la preparación de este jovencito tiene dos años ya y ya tuviera dos años y medio pero la pandemia no va a tomar menos pero su pequeño lleno de sesiones yo creo que es una mala que a toda esa gente que siempre ha confiado a mí que siempre me ha seguido que sabe que ya no seguir allá inclusive antes muchas veces me pidieron un junior pero tengo un hijo mayor que lo hago en toda lucha él le gusta luchar yo nunca lo traje y se lo hace y al verlo que tienes ganas él va a apuntar una de superpinocho seca su señor me da permiso y licencia que todavía cuando él debute yo luchar yo me me agregaré el superpinocho señor él se da nomás superpinocho eso es un requisito también él para que me guste que yo lo vea que tiene las aballas y el conocimiento para tomar esta estapeta de que el nombre siga superpinocho seca va a ser ahorita es superpinocho pues las mejores vibras para este jovencito he estado viendo su entrenamiento y va está muy muy avanzado bueno y a todo esto ya se está preparando el superpinocho le llamamos junior por el momento si lo estoy preparando y esto que significa que el retiro ya está cerca no no simple y sencillamente quiero dejarlo por las bases necesarias como te decía yo hace un rato si todavía me siento apto pues habrá algunas luchas o muchas luchas conmigo yo me siento perfectamente bien yo siempre he sido un rato conmigo mismo estoy feliz el día que yo ya no me sienta capaz así como llegué a la vida libre así me voy a ir como persona pero mi sueño dorado mi sueño dorado es que este nombre quede para la gente para que esa gente siga disfrutando y me siga viendo por eso es que lo preparo día a día y no solamente es preparado físicamente y creo que es lo que ya se mata ahora los jóvenes es preparación mental y eso es un conjunto de todo mental saber respetar a la gente saber hablar de mucha libre saber respetar a los mayores y un deportista 100% también como se comporte que sea educado con esa opción y estoy seguro que si vamos a ver esas varias luchas donde usted va a alternar con este jovencito y le va a dar la estafeta y pues yo creo que eso es todo pero también quiero agradecerle muchas gracias por haberme conseguido esta entrevista más que nada y pues de favor yo le pediría que si nos puede mandar un mensaje para los que nos lleguen a ver estamos a la orden pero primero preséntate y le damos las palabras ahí 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 platícanos bueno yo soy mi mi chache me han aquí ocupado de dos años si no nos hubiera parado esto llevaría dos y medio lamentablemente y como ya lo hemos volvido pues todos estuvo cerrado por más de muchos meses estuvo cerrado todo hasta apenas estos momentos de escaso tiempo de poder entrenar y prepararse un saludo a todos ustedes y ahí andamos y si este un consejo para toda esa gente y muchas gracias a toda la afición que nos ve y muchas gracias a la nueva afición que nos vea que nos vaya a ver este que sigan que sigan que sigan en tu canal que sigan en tu patina como se le llaman este échale muchas ganas un saludote a los que son aficionados también a los que no son aficionados les decía su amigo superpinocho el rey de los payasos y pasesela bien y síganos por este lugar un saludo para todos y Dios nos bendiga gracias